Este es un aceite extraído de palma aceitera, producido de manera sostenible en la Amazonía ecuatoriana. Detrás del aceite de palma hay una cadena productiva con más de 4.000 miembros que trabajan en equilibrio con el cuidado del ambiente. Nosotros tenemos aquí sembradas 180 hectáreas de palma y en bosque tenemos aproximadamente 50 hectáreas. Impulsamos buenas prácticas ambientales y sociales que promueven el bienestar de las y los trabajadores y el cuidado de los bosques. Aquí sí se hace mucho el tema de conservación, nosotros cuidamos mucho los efluentes, los esteros, los ríos, siempre tiene que ser llevado a la conservación. Nos capacitamos y tenemos acceso a tecnologías móviles para mejorar nuestra producción e ingresos. Y sobre todo cuidamos el bosque, porque sabemos que de su conservación dependen las presentes y futuras generaciones. Un bosque vive detrás de cada producto amazónico, la producción que el planeta necesita.